Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de que es miércoles, mitad de semana, bendiciones, ánimo, buen día, mi estimado y fino amigo, que usted ya se despertó, usted ya se levantó, usted querida amiga que ya está, ya tiene rato que se despertó, ya está, terminó de hacer desayuno. Bueno, pues, que este sea un buen día, buenos días a todos, esto es tiempo de despertar, a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde acá donde se origina la señal, en el sur de la ciudad, en la capital de las canteras rosas, acá donde el aire, donde el aire sopla y viento frío, un poquito no se siente mucho frío, la verdad es que está un clima agradable, para que usted se levante ya esta mañana. Dios es bueno, recuerda eso, recuerda, nunca se le olvide la bondad de Dios, Dios es justo, sí, pero a mí me gusta acordarme primero de la bondad de Dios, claro que sabemos que es justo también, y que en su justicia, nadie lo mueve, porque si no, dejaría de ser Dios. Así que, gracias a Dios por su vida, que bueno que ya está despierto, y ya se levantó, o a lo mejor ya se está trabajando, o viene ya de regreso a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, Dios le bendiga, le saludamos con muchísimo gusto en esta mañana, a nuestros amigos a través de internet, en cualquier parte de la República de los Estados Unidos, o del mundo entero, bendiciones, ánimo, buen día, tiempo de despertar, y bueno pues, como cada mañana, encomendémonos al Señor, le decimos Padre Celestial, Dios de toda gloria, Padre del Universo, Dios que hiciste las estrellas, los cielos y la tierra, te pedimos esta mañana, que perdones nuestros pecados, porque queremos entrar hasta el lugar santísimo, al lugar de tu presencia, y nadie lo puede hacer, sin el perdón de nuestros pecados. Señor, tú enviaste a tu Hijo a una cruz, para que tuviésemos nosotros acceso, pero es decisión nuestra, Señor, el hacerlo o no hacerlo, por eso esta mañana, decidimos pedirte perdón, tomar ese perdón que ya está para nosotros, y caminar en santidad. Prepara nuestros corazones para la Palabra, Señor. Bendice este día, Señor, con tu, una revelación fresca de tu Espíritu Santo, la Santa Palabra, que vamos a leer, y a reflexionar, a meditar hoy, Señor, y que la podamos cumplir y aplicar en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bueno que está con nosotros, gracias a Dios por su vida. Nuestros teléfonos, ah, caray, 3-24-44-66, ahí está. 3-24-44-66, con el prefijo 443, que es la helada de Morelia. Entonces, en vivo y en directo, llámenos, ya tenemos ahí esta, este, Sandy, Rosita, para contestar los teléfonos, y también, este, tenemos el otro teléfono, que es para mensajes de WhatsApp, 44-33-25-05-68. Lo repito una vez más, 44-33-25-05-68. Y felicidades a todos los que cumplen años, eh, empezando por eso. Hoy, este, cumplen años en 14 de octubre, ya iba a decir de diciembre, pero todavía nos falta. Ya quisiéramos salir, ¿no? El año, es que hay que echar este año afuera, como de lugar. Bueno, pero primero hay que, hay que hacer la voluntad de Dios, porque si no, eh, se me hace que los que nos vamos son nosotros. Dios le bendiga a usted, que nos está sintonizando esta mañana. Y vamos a la palabra que, que Dios ha puesto en nuestro corazón para este día. Esta mañana está en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 15. Y, y por qué, por qué hablar de esto. Mire, eh, ayer insinuábamos algo de, de, de esto, de, de cómo Dios prospera, Dios bendice. Pero tiene sus caminos para la bendición. Tiene, vamos, las indicaciones precisas para que nosotros logremos lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 30, versículo 15 del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, el del Pentateuco. Dice, versículo 15, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Escoge, pues. O sea, o sea, aquí está, es la disyuntiva, es, es la decisión. Dice, dice la palabra, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, por un lado. Y por el otro lado, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, y que andes en sus caminos, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para el propósito, para que vivas y seas multiplicado. Fíjese, para que vivas y para que te vaya bien, para que la bendición esté en tu casa, para que no andemos en miseria, ni en escasez, ni en pobreza. Que es lo que está diciendo, para que tú seas prosperado en todas las cosas. Recuerde que lo hemos insistido aquí muchas veces, prosperidad, no se trata solamente de tener millones o tener mucho dinero. una cuenta gorda ahí en el banco, no, se trata de que tú seas bendecido en todas las áreas de tu vida. Y una de las cosas que dice, para que vivas, y vivas bien, obvio. O sea, allí la palabra de Dios lleva consigo esta esencia. Y una persona que vive muchos años, pero la mayor parte de su vida se la pasa enferma, pues mejor la calidad de vida. Es más, ya hasta se ha impuesto un término, calidad de vida. Y decimos, ¿por qué calidad de vida? Pues que vivas bien, que no estés con achaques todo el tiempo, que no estés sufriendo todo el rato, causando lástimas, molestias, o autolástima todavía. Que es otro poquito más difícil la cosa. Mire, Dios quiere que usted y yo estemos bien. Es el plan de Dios. Obvio, vamos a tener problemas, va a haber enfermedades. Pero, como dicen los doctores, ¿sí?, que tenga una mejor calidad de vida. Porque si vivimos así, ah, pues no, con tantos problemas, tantas enfermedades que hay ahora, que ya de que no le duele una cosa, le duele la otra. Y ustedes, y todavía, mire, son las enfermedades físicas, pero deje de eso. Las peores enfermedades son las del alma, no las del cuerpo, sino las del espíritu, ¿sí?, las de su alma. Que la tristeza, que la soledad, que la angustia, la desesperación, la amargura, la depresión. Y, bueno, pues, ahí, ahí, súmele eso. Y esas son las leves. Ya hay otras por ahí que, que la esquizofrenia y que todo eso, la psicosis y cuantas cosas. Enfermedades graves, ¿sí?, problemas graves en el alma. Pues, Dios quiere que a usted no pase por ahí. Dice allá en el capítulo, déjame le digo cuál, es en Esaías, creo que es en el capítulo 50, por ahí. Le voy a decir porque, se lo voy a buscar, me sé más o menos de qué dice, pero quiero que usted aprenda esto, porque, porque este versículo es, es importante para nosotros, para conocer, este, capítulo 43, versículo 2, para conocer de lo que, lo que estamos hablando. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Cuando pases por las aguas, o sea que, que vas a pasar, vamos a pasar por problemas. No, no es así que, que todo es color de rosa. No, 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 la vida no es así. Le mintieron si le dijeron que la vida era todo comer, cantar y, y ya, punto. No, 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 no. La vida no es color de rosa. Dice, versículo 40, capítulo 43, versículo 2, de Esaías. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, es decir, y si, y si el problema está más, más difícil, no te anegarán. Ah, no, no te vas a morir, pero, pero no te vas a quitar, como dicen en el rancho, el agüite. O sea, no, no, no vas a, o sea, vas a tener problemas y te vas a sentir mal. Pero Dios estará contigo para sacarte adelante. Es, eso es lo importante. Dice, luego sigue diciendo, cuando pases por el fuego. Dice, no, es que no vas a pasar. No, 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 no. De antemano, Dios dice, cuando pases, cuando, ya te tocó, todavía no te toca, o te va a tocar. Pero vas a pasar un día por allí, esa preocupación, ese estrés, esa situación tan difícil, esa enfermedad, ese problema. Ese es tu fuego. Pero dice, ¿sabes qué? La promesa de Dios es, no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para salvarte, para sacarte de allí. Dice, ni la llama arderá en ti. Es decir, vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Otra vez vuelvo a insistir, pero el susto, nadie te lo quita, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para caminar con Dios. Porque dice, acá donde estamos, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, dice, Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, por un lado, la muerte y el mal, por el otro lado. Porque yo te mando, dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos. Entonces, cuando pases por las aguas, cuando camines por allí y te va mal un día, recuerda que si andas derecho, si andas bien con Dios, vas a salir adelante. No te preocupes. El plan de Dios es para que tú vivas y seas multiplicado, dice, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Les está diciendo al pueblo de Israel, palabra que nos llega a nosotros, dice, el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mira, mire, esta es la disyuntiva, donde usted y yo tenemos que elegir, o vamos con el Señor, o nos salimos de los caminos del Señor. Dice, o amamos a Dios, o lo rechazamos. Así de sencillo. Dice, no hay más, no se trata tampoco como lo hemos dicho aquí, no se trata de ser religioso, legalista, no, no, no. Se trata de tener una buena relación con Dios y estar bien con Dios. Dice, porque yo te mando que ames al Señor tu Dios. Y para amar a alguien, ¿qué se necesita? Conocerlo, conocerla, a esa persona. Si usted necesita conocer la persona para poderse enamorar. Nadie se enamora de algo que no conoce, ¿no? Y en este caso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Dios. Dios, conocimiento de Dios, buscar a Dios. Dice, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. Eso es lo primero. Primero, que ames al Señor tu Dios. Que le reconozcas. Dice, reconocelo en todos tus caminos, dice el libro de Proverbios. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador, dice, dice ya el Evangelio de San Juan. Porque si nosotros no le reconocemos como tal, lo dejamos pasar. Si usted no conoce a alguien y tenía usted que saludar o que recibir a alguien, comúnmente en el aeropuerto cuando usted va a recibir a alguien y no lo conoce, casi siempre lleva un cartoncito allí, una señal, furano de tal, y aquí pone su nombre para cuando los que van bajando del avión puedan ver, ah, este es el que viene por mí, o es la persona que mandaron por mí. Y ya uno se encuentra con ellos. Pero si te pasa a ti que se supone o confías en tu buena memoria, y después de 25 o 30 años te vas a encontrar con alguien, mire, pues va a empezar, el físico ya no es el mismo, ¿sí? Ya hace como 20 kilos que nos conocíamos. Y usted llega, me tocó pasar el caso, ¿no? Llego yo al aeropuerto de Nueva York, y yo sabía que mi amigo me estaba esperando allí, y sabía que estaba con su esposa, pero yo no conocía a su esposa, y yo no conocía a mi amigo ya, la verdad, y este, y pasamos frente a frente, ¿sí? Y nos encontramos allí en el aeropuerto, pero, en el mundo de gente, ¿no? Pero la verdad es que, pues no lo reconocí. Y yo me quedé y le decía a mi esposa, oye, y si no vino este malvado, y si nos vamos a quedar aquí en el aeropuerto, ya vamos pensando a, este, pues ir a un hotel o a ver qué hacemos, ¿no? Llámale, me decía él. Y, y este, ya estoy marcando, y no podía marcar el área. Bueno, ya cosas que, ya se ponen unos nerviosos, ya me dejaron aquí. Y entonces andábamos, ¿sí? Y, y estaba yo de pie allí, este, en la, en una gran sala de espera, y, y justo atrás de mí, escucho una voz. Y decía, este Andrés ya no llegó. Y, y yo reconocí esa voz, reconocí esa voz de que había escuchado hace 25 años. Y, y, y dije, y que, y que, y que vuelvo mis ojos allá, y que veo un hombre gordo. No te creas. Entonces, pero lo vi, lo vi totalmente diferente a como yo lo conocía. 25 años no pasan de a gratis, ¿sí? Y, y, y nos conocimos, nos reconocimos, porque reconocer es porque ya nos habíamos conocido. Y lo que yo le digo a usted, reconozca a Dios en sus caminos, para que usted entre en esa comunicación. Cuando nos, cuando ya nos encontramos ahí, le digo súper, mi amigo, ¿qué, qué onda? Y dice, wow, ¿sabe qué? Después de ese, de ese encuentro, de ese reconocimiento, pasamos horas platicando, todo lo que habíamos hecho él, por su cuenta nosotros también, y los, y, y los recuerdos que teníamos de haber vivido juntos. Jesús, pero horas, horas, es lo que usted tiene que hacer con Jesús. Reconózcalo en su vida, y cuando usted lo reconoce, tendrá tiempo para enamorarse, para amarle, para contarle toda su vida. Dios le bendice. Voy a una pausa y regreso. La radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana, ¿sabes por qué? Porque es Tiempo de Despertar, el programa que impacta tu vida en todo tiempo, con el amor de Dios. Escúchalo por el ciento cinco punto uno FM, Radio Fórmula Morelia. De lunes a sábado seis de la mañana, llena tu corazón de palabra viva, porque, ante cualquier situación, Jesús es la solución. Para él no hay imposibles. Es tiempo de despertar, porque, al que cree, todo le es posible. Fuente de vida, impactando al mundo, con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde, y domingo, diez de la mañana, doce del día, y seis de la tarde. Lo mejor, está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Ánimo. Freddy, ¿cómo estás, Freddy? Muy bien, Pastor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias a Dios por sus vidas. Les saludamos, y le animamos a que se levante, con esa acción, con ese buen ánimo, dándole gracias a Dios. La acción de dar gracias. Lo primero que debe haber en nuestro corazón es agradecimiento por este nuevo día. Hoy estamos ya catorce. Catorce de octubre. De octubre. Felicidades a todos los que cumplen años. ¿Tienes a quien saludar por cumplir años? Sí, a Carla Valeria, a Carlita, a la hija de Nancy, bendiciones, felicidades. Ya, doce años, ¿ya tiene doce años? Yo la vi como de dos. Tenía como dos años, tenía como dos años que cuando yo la conocí. Entonces, saludos, Carla Valeria, y a su mamá Nancy, Nancy Soto. Gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque está con nosotros allí en Fuente de Vida. Y bendiciones. Y pues que nos inviten al mole, ¿no? Al Guajolote. Al Guajolote. Sí, ¿quién más? También una felicitación para Samanta Barrera León, está cumpliendo años, muchas bendiciones de parte de Sacramento León. Un saludo para allá, para Téjaro, no, no es Téjaro, es Francisco Villa, sí, allá. Municipio de Sinapecuaro. Sí, sí, sí. Y un saludo para Reina Chávez, que a su vez manda un saludo a su nietecita, María Fernanda Guajardo, también para Adriana García, Rosalba Pineda y su esposo, y para la familia Pérez Pacheco. Gracias a Dios por sus vidas. Un saludo a Don Cosme, por ahí a mi amigo Ramiro, al Joaquis, por ahí que ya, ya se perdió Joaquis. No ha venido. No ha venido, ¿verdad? O se quedó dormido. A lo mejor, a lo mejor. No, sé que por ahí se va a reportar ahorita. Te hacía que no tenía transporte. Bueno, pues, yo creo que de alguna manera Dios suple, ¿no? Sí. Dios suple, sí, y transporte acá desde donde tú vienes. Sí. Y está difícil. Pues, bueno, uno le echa ganas y Dios, Dios respalda. Así que saludos a todos nuestros amigos que esta mañana ya han estado comunicándose con nosotros Verónica Granados, Héctor Granados, Héctor Hernández, perdón, María Valdés, ¿quién más? Tengo por aquí a María Varas, alguien que vive en Chicago, por allá la gente dice que están pasando medio difícil la situación. Vamos a orar por esa situación. Para Dios no hay nada imposible. Y, bueno, pues, este, estamos estudiando Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 y 16 y si lo puedes leer los dos versículos estos del capítulo 30 versículo 15 y 16. Ahí lo tienes, ¿sí? Sí. ¿Qué dice? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mire, para que usted sea una persona bendecida y nosotros le llamamos una persona próspera como dice San Juan allá en la tercera carta de San Juan capítulo 3 versículo 2 porque digo perdón nada más hay un solo capítulo en la tercera carta de San Juan es en el versículo 2 dice, amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas en tu alma en tu salud como en lo espiritual el plan de Dios es bendecirnos pero ¿cómo vamos a alcanzar la bendición? dice aquí amándole dice te mando que ames a Dios al Señor tu Dios y que andes en sus caminos ¿qué es eso de andar en sus caminos? en integridad caminar en integridad es decir obediente ¿a qué? a sus propósitos a su palabra a sus indicaciones y que tú las vas a ir conociendo a través de la Biblia pero no solamente eso fíjese que le voy a decir una cosa que en su corazón Dios ha puesto el bien y el mal delante de usted y usted sabe lo que es bueno y lo que es malo después de los siete años o ya a lo mejor o ya antes antes decíamos que los niños tenían discernimiento de lo bueno y lo malo cuando cumplían diez años no hombre hoy a los cinco años creo que ya saben más que uno saben más que uno ¿no? o sea ¿por qué? pues tienen mucho conocimiento bueno pues en su corazón usted sabe lo que es bueno y lo que es malo ¿sí o no? todo mundo sabe que robar es malo pero es una decisión que usted tiene que tomar en un momento dado ¿sí? lo hago o no lo hago y el camino de Dios dice mira que te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien haga bien haga el bien y tendrá la vida fíjese que aunque es una disyuntiva tú puedes decir pues yo os voy a tomar la muerte ay santo Dios y el mal sí puedes tomarlo pero como dicen los juegos de los niños opción no valida no valida no es opción válida esa o sea nosotros tenemos que optar por el bien optar por la vida ¿sí? y dice porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos es decir ser obediente eso eso que tienes escrito en tu corazón en tu mente sabes que pues matar es malo todos ya ya lo tienes de 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 fábrica ya vienes con ese ¿cómo se dice? con ese software sí ya vienes así ya lo traes lo que pasa es que algunos no lo usamos y lo que no se usa se atrofia y y por eso hay hay gente gente malvada porque no hace caso no hace caso al a a eso que que Dios puso ya en tu corazón ¿sí? y y entonces pues vienen las consecuencias para que te vaya bien dice allí el problema es para que viva para que vivas sí y seas multiplicado oh y tengas abundancia porque multiplicación es abundancia sí sumar está bueno pero multiplicar es mucho mejor está mejor sí te vamos a dar cinco más cinco ¿cuánto es? diez lo que usted diga pues no 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 somos políticos los políticos y dicen ¿cuánto es cien más cien? lo que usted diga mi jefe no no es así entonces cinco más cinco son diez pero si yo te digo cinco por cinco veinticinco o sea ya no es lo mismo ¿verdad? es mucho más por eso Dios dice yo quiero multiplicar en tu vida la bendición gracias Señor porque tendrás larga vida y vivirás bien porque decíamos ¿de qué sirve vivir muchos años si no estás bien? sí entonces dice Dios el Señor tu Dios te bendiga a la tierra a la cual entras mire vea el capítulo seis ahí mismo de Deuteronomio versículos dieciocho y diecinueve este ¿qué dice allí? y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Él lo ha dicho dice y hazlo recto aquí está cómo lograr esa prosperidad esa bendición cómo lograr que a ti te vaya bien ¿sí? y eso no cree que es nuevo lo hemos hablado muchas veces y sin estar hablando de no es que estamos hablando del Evangelio de la prosperidad de esos que dicen este que Dios quiere que tú seas millonario no, no, no tampoco y que te vaya bien y mire muchas veces a uno le va bien este pues aún no teniendo tanto dinero o tantas cosas ¿sí? pero Dios provee y Dios suple la necesidad y te va bien y te sientes bien y estás bien de eso se trata que no andes en miseria en escasez en pobreza en enfermedad en dolor ¿sí? de lo que hablamos líbranos del mal dijimos o dice pues el Padre Nuestro al final y ese líbranos del mal dijimos que eran líbranos de qué de la enfermedad de la enfermedad de la pobreza ajá y de y de qué más y de la muerte la muerte repentina la muerte de la muerte que sea que te es libre sí entonces ok entonces dice este versículo dieciocho ¿verdad? dice haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor tu Dios ¿para qué? para que te vaya bien ¿dónde? en la tierra ah no en el cielo ¿verdad? no también sí también es para o sea si tú te portas bien te vas a ir al cielo eso es obvio pero si tú te portas bien te va a ir bien aquí porque mira antes este mensaje era de antes pues no importa cómo nos vaya aquí en esta tierra pero aguante porque ya cuando usted vaya al cielo allá sí le va a ir bien sí y hasta se hicieron cantos y y todo esto sí y más allá del sol y las moradas y no sé qué otra cosa sí está bien todo es cierto pero yo quiero que me vaya bien aquí mi estimado yo quiero que que aquí aquí disfrutar de la bendición de Dios sí de la protección de Dios como dice usted en el cielo ya no va a haber diablo que nos esté atormentando no nos va a andar persiguiendo el malvado diablo que ahorita nos trae en priega aquí sí y nos anda asustando con el COVID oh sí yo creo que uno de los ya ves que al diablo lo ponen con con un tridente ¿no? sí con un trinche pues y uno de los picos se llama COVID ya anda asustando y se lo quiere encajar así es de que mire mejor córrele hágale con los toledos uy dele vuelta sáquele ¿no? sí ¿y cómo? ¿cómo le va a sacar? pues fácil hazlo recto y bueno ante los ojos de Dios ¿sabes cuáles son los pecados del tonto? Dios no ve Dios no escucha a Dios se le olvida ¿qué más? ya con eso está bien está bien son cinco o seis por ahí pero lo que yo quiero hacer énfasis esta mañana es que usted y yo debemos darnos cuenta de que Dios nos está observando de que Dios nos ve nada podemos hacer que Dios no sepa todo lo sabe esto de que vámonos para lo curito chico no 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 hay ningún ocurito no no pasa nada nadie se puede esconder de Dios y a la hora de la factura aquí está señor como el que se comió las uvas ahí en el en este en el supermercado dice se comió como medio kilo de ibas probándolas ya cuando iba de salida le dicen y las uvas ¿cuáles uvas si no llevo nada? las que lleven la pancita las facturas pasan ¿si? y a Dios no se le pasa nada dice y hazlo recto y lo bueno ante los ojos de Dios para que te vaya bien ¿y para qué? entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres para que recibas las promesas que Dios ya le hizo a tus padres que Dios deja aquí en su palabra para nosotros para que podamos ser receptores de esa de esa bendición este es el propósito una vez más te digo los los planes de Dios son buenos para nosotros y Él tiene un buen plan para usted querida amiga no importa la situación que hoy usted esté pasando como decíamos hace un momento aunque pases por las aguas no te negarán y si pasas por los ríos no te ahogarás pues ya se me olvida y si pasas por el fuego no te quemarás ni la llama altera en ti que vas a pasar sí pero que te vas a quedar allí no si andas con Dios no si haces lo recto ante los ojos de Dios vamos a una pausa y regresamos no le cambie Dios le bendice volvemos en un minuto la radio se enciende diariamente en punto de las seis de la mañana ¿sabes por qué? porque es tiempo de despertar el programa que impacta tu vida en todo tiempo con el amor de Dios escúchalo por el ciento cinco punto uno FM radio fórmula Morelia de lunes a sábado seis de la mañana llena tu corazón de palabra viva porque ante cualquier situación Jesús es la solución para Él no hay imposibles es tiempo o de despertar porque al que cree todo le es posible fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios una iglesia diferente para gente diferente ven acompáñanos a nuestras reuniones estamos ubicados en calza de la huerta dos mil doscientos setenta y tres jueves seis de la tarde y domingo diez de la mañana doce del día y seis de la tarde lo mejor está por venir fuente de vida el despertar es aquí y ahora les voy a disfrutar continuamos 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 queridos amigos gracias a Dios por su vida buenos días ánimo ya levántese es tiempo de despertar y es tiempo de levantarse ya 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 casi se nos termina la hora mi estimado va rápido va rápido esto pero gracias a Dios gracias a Dios tenemos saludos para quien saludamos a la señora Lucía Bazán Angélica Alvarado a José Gil y Mari a Memo y Blanquita a Susi Ábalos y a Don Guillermo a Sebastián Fulgencio Mari Juárez la familia Hernández Salazar de la Ciudad de México a Jessy y a Vicky al licenciado Díaz Jacobo y su esposa Herminia a la familia Hernández León también en la Ciudad de México a María Lourdes Santos en Puebla familia Carrillo García Sánchez García y Adriana y José Luis en la maestranza y una felicitación a mis cuñados que también hoy cumplen años Salto y Alexa bueno felicidades felicidades ¿son gemelas? no pero es como que cumplen años como 16 años de diferencia pero nacieron en la misma fecha no el mismo día en la misma fecha bueno felicidades felicidades a la señora que le atinó sí gracias a Dios por sus vidas estamos estudiando un poquito el libro de Deuteronomio ¿por qué? porque sabemos que que la vida que Dios nos ha dado es es corta ¿no? es lo que el tiempo que vivimos en esta tierra son son pocos años y se van rápido y hay que darse cuenta de eso la vida no es aquí aquí en esta tierra no va a ser eterna nadie se va a quedar de modelo ay es que yo ya tengo como 800 años no nadie y ya si le llega usted a la centuria ya es mucho la Biblia nos dice 60 70 los más fuertes y así así ya los muy bendecidos 80 ahora que me dices que ya tienes más bueno pues está bien felicidades pero la calidad de vida influye mucho en cómo vas a vivir estos años sobre todo después de la bajada ¿sabes cuándo es la bajada? a los 33 y medio vamos para atrás ya todos 33 y medio es el cenín es la punta alta la parte de la cima la cima con C porque la cima con S es lo más profundo porque hay que entender esto es semántica pero también es sintaxis y dice la palabra de Dios allí dice el versículo 18 ¿verdad? nos quedamos en el capítulo 6 y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Dios juró a tus padres y mira lo que sigue en el 19 mira lo interesante es esto el propósito de Dios cuando tú y yo andamos bien en los caminos del Señor dice para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti ¿sabes qué? Dios quitará delante de ti por donde tú vas te va a quitar los obstáculos a tus enemigos los va a hacer a un lado Dios te va a guardar y esta es nuestra seguridad nuestra protección que no somos perfectos ¿eh? nadie es perfecto y por eso pues fallamos nos equivocamos pero Dios tiene cuidado depende de tu intención y de tu decisión ¿sí? el querer dijimos que es más fuerte que el poder porque no siempre podemos pero si siempre queremos Dios está ahí con nosotros esto es importante entender eso que el propósito de nosotros debe ser hacer la voluntad de Dios y caminar en sus caminos yo me he equivocado muchas veces y también te has equivocado todos nos hemos equivocado y hemos tenido terribles errores pero Dios nos ha perdonado Dios nos ha guardado y hasta aquí su brazo de poder nos ha sostenido entonces entonces ¿qué? pues tenemos que estar seguros de que Él arrojará dice a tus enemigos delante de ti como Él lo ha dicho ahora ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? fíjese en el capítulo 5 ahí atrás es más bueno a lo mejor tienes que darle vuelta capítulo 5 versículo 29 ahí está hablando Dios ¿y qué dice? quien diera quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre emociones maestro yo le entiendo esto lo veo mire quien diera que tuviese tal corazón que me temiesen dice Dios y que guardasen todos los días todos mis mandamientos mire ¿por qué? porque para para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre para siempre el propósito es que Dios quiere que te vaya bien a ti y a tus hijos una vez no para siempre pero ¿cuál es la razón? o sea ¿cómo lo vamos a lograr eso? ¿cómo lo vamos a lograr? teniendo un buen un corazón dispuesto para Dios un corazón que tema a Dios ¿sí? que tema a Dios y nosotros sabemos ya lo que es el temor de Dios lo hemos explicado aquí muchas veces el temor de Dios es el principio ¿de qué? en la sabiduría en la sabiduría o sea una gente que sabe vivir que es sabia en los caminos de Dios tiene temor de Dios y el temor de Dios dijimos ¿qué es? amar honrar y respetar a Dios amar a Dios por sobre todas las cosas amar es apasionate por Dios ¿cómo te lo puedo decir querido amigo? o amiga que me está escuchando o sea no es que ay si te amo y va con el te amo no cómaselo a besos así y enrédele sus tentáculos y todo y ay eso es amor eso es pasión hombre no que ay ¿cómo estás? te amo mucho no ya deje eso y con Dios así somos es que si no me bendices lo que va es puede orar por fíjate ni siquiera tienes el valor de decirle tú y vas y le dices a otro ¿puedes orar por mí para que? para que me vaya bien dígaselo usted ahora que si el otro está enfermo ahí está ya no puede ni hablar bueno pues vamos a hacerlo juntos ¿no? la oración de acuerdo puede mucho la oración del justo puede también pero pero no sé si me puedo explicar no cabe o no puedo expresar con palabras lo que lo que este versículo está hablando porque fíjate si tú observas en la Biblia tiene signos ¿de qué? de admiración de admiración y cuando cuando hay signos de admiración ¿quién diera que tuviese tal corazón? no por favor sí tome pasión por Dios enamórese de Dios defienda a Dios Dios no necesita defenderse pero usted necesita saber que es su Dios ¿sí? que se burlan de ti mira un pellejo mejor ni te ¿sí? ¿sabes por qué? porque yo tengo un Dios poderoso todo lo puede ¿sí? y que todo lo conoce todo lo sabe y más te vale ¿sí? araña fumigada que no levantes tu voz contra Dios ¿sí? porque wow ahí sí no soy yo es Dios el que defiende y Dios me va a defender a mí y te va a defender a ti si tú le amas con pasión si tú le temes dice oh dice quien diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos guardar no es que los tengo escondidos hay guardados no es obediencia guardar es obedecer nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y todo te saldrá bien para que guardes ¿y qué? y hagas y hagas guardar es tenerlos en tu mente para que los conozcas los los reconozcas y los puedas poner en práctica tenerlos presentes tenerlos presentes pero sobre todo hacerlos tenerlos y entonces harás prosperar tu camino entonces no antes harás prosperar tu camino ¿y qué? todo te saldrá bien y todo te saldrá bien venga pues así cuando tú entiendes la palabra de Dios de esta manera te va a ir bien mira que te pongo delante de ti la vida y el bien por un lado y por el otro la muerte y el mal escoge escoja usted querido amigo o amiga ¿en qué se viene? ¿a pincel o a caballo? así decían en el rancho ¿a pie? ¿o a caballo? dígame usted ¿cómo quiere su vida? tranquila descansada es en el Señor alebrestada sufriendo echándole todo alejese de Dios ¿sí? ya no no hay de otra mire esto no tiene mucha ciencia tiene revelación del Espíritu Santo sí pero no tiene mucha ciencia o lo entiendes y lo aceptas o lo entiendes y te separas escoge déjeme orar por usted Padre Celestial te damos gracias por esta palabra yo te pido que tengas misericordia de nosotros porque Dios hemos hecho lo malo entre tus ojos hemos fallado nos hemos equivocado muchas veces pero hoy que nos das esta palabra Señor queremos ponerla en práctica guardarla y hacerla Señor como dice el versículo 8 de Josué 1 bendícenos Señor esta mañana con sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto para poder aplicar Dios estas palabras en nuestras vidas para que nos vaya bien para que seamos bendecidos para que seamos prosperados te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén nos vamos Freddy claro un muy buen día el Señor les bendice excelente miércoles y primero Dios nos escuchamos mañana ándale pues Dios es bueno recuerde que al que cree todo le es posible si usted tiene fe seguramente saldrá adelante no importa la situación que está viviendo hoy Dios tiene cuidado de nosotros ore por nosotros que nosotros oramos por usted y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio económicamente hágalo porque es el tiempo de Dios hasta mañana sean felices sonrían la vida es bella pero en Cristo Jesús por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible es tiempo de despertar por ahora damos fin a nuestro espacio pero regresaremos en nuestra próxima emisión espera la es tiempo de despertar en nuestra próxima Gracias.